conocer justamente, aunque ustedes ya lo pudieron haber leído en redes sociales, cuál es el invitado de esta noche. A Ben Soto, bienvenido a Tercer Tiempo, qué gusto. Buenas noches, buenas noches a todos. Muy contento de estar aquí para hacer repites de imagen, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Ojalá, lo voy a acusar! Está tentativa esa imagen, ¿verdad? Sí, por supuesto. Una imagen que esperarán repetir los heredianos a final del torneo, que es ver a su equipo nuevamente con la Copa, la Copa número 30 del equipo del Club Sport Herediano, que está en los planes del equipo Florencia. Y bueno, compañeros, demos pie al programa, porque tenemos muchísimo de qué hablar. Hoy han salido distintas noticias, antes del partido entre el equipo del Esteli y la Liga Deportiva Lajolense. Y bueno, afortunadamente tenemos hoy a alguien muy importante del herediano, la cabeza del herediano, diría yo, que nos puede conversar un poquito acerca del tema del Club Sport Herediano, hoy con la destitución del señor Justin Campos. Y pues, don Afe, iniciar también conociendo un poquito tal vez la posición del herediano ante el despido de Justin. Estamos matando el rating de la Liga. ¡Qué feo! En general, ya no. Tomaba, tocaba como debe ser en tercer tiempo. Es raro, polémica. Y el programa es polémico. Y el programa nosotros dos que somos súper tranquilos. Ya están tranquilos. Porque nos ven ellos, nos ven los morados y nos ven los heredianos. Ah, tengo por seguro. Hoy nos está viendo todo el mundo. Hoy nos está viendo. Todo el mundo quiere esa noticia. Todo el mundo. Sí, sí, sí. Queremos saber cómo está el equipo, cómo está lo interno, el Club Sport Herediano, por qué se dio esta decisión, por qué se toma esta decisión de destituir a Justin Campos. Bueno, creo que, primero, muy agradecido con Justin. Era un profesional de primer nivel. Muy dolido también, ¿verdad? Porque nosotros apostamos por él hace ya bastante tiempo. Nos dio campeonatos, nos ha llevado semifinales. Jugamos, pues, nos dio con Cacaf. Estábamos seguros de que él podía salir adelante de esta situación y por eso lo contratamos para un proyecto. Pero, bueno, se dio lo que se dio y, lamentablemente, pues, estábamos, no voy a decir preparados, porque estábamos preparados para que él continuara, realmente. Pero también existía la posibilidad de que pasara, que se diera esta decisión. Y dolidos, pero muy agradecidos con él. Este torneo, podría decirse que es el mejor herediano que yo he visto después del de Hernán Metford. Vale, vale. Sí, bueno, aquí hay alguien que... Con Hernán llegamos, fuimos dos veces campeón y dos veces subcampeón. Muy bien. Bueno, tres veces campeón, prácticamente, porque él dirigió contra Zapriza cuando yo gané el campeonato. Contra Zapriza, no recuerdo. Entonces, tres veces, más bien. Este, pero sé que él va a salir adelante de esta situación por temas ya más legales. Ha hablado mucha gente de esta situación y ha confundido mucho. Pero, y no sabemos qué vaya a pasar después cuando Justin siga con su proceso. Entonces, decidimos, pues, apartar el equipo de esto y, ¿verdad?, y enfocarnos en las finales con gente muy ligada a la institución, con gente muy herediana y con un cuerpo técnico 100% herediano y esperamos que con toda la afición el sábado a las 8 de la noche. Y bajo este panorama, Jafet, como decís, obviamente Justin tiene bien al equipo, ¿reconsiderarían contratarlo más adelante cuando ya pase todo este tema de semifinales? Sí, es lo mismo que podría decir de Metford. Ah, ¿eh? Es lo mismo. Otra primicia. Es lo mismo. O sea, son personas que han dejado las puertas abiertas en una institución tan grande como el Cruz Parediano, que la gente los quiere, que pase el tiempo y la gente los quiere. Así que, sí, solo los ríos no se devuelven. Nosotros hemos tenido una super relación, pero sobre todo hemos tenido resultados. O sea, con ellos hemos tenido resultados. Realmente estamos hablando de seis, cinco, cuatro títulos, finales nacionales, clasificaciones, cantidad de puntos, equipos espectaculares. O sea, me parece que quién no quiere volver a vivir esos momentos, ¿verdad? Y ahorita, en la imagen, cuando me dieron la bienvenida, pues ahí está el resultado de la relación Metford-Jafet, Jafet Justin, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas cosas que pueden pasar en un futuro. Una pregunta por las dudas que puede tener la gente. ¿La parte legal de Leriano se involucró en ese asunto? ¿O fue algo totalmente independiente de Justin? No, no podemos, no podemos. Eso es un tema privado, ¿verdad? Completamente de Justin, manejado por los abogados de él. Creo que él tiene un cuerpo de abogados bastante grande. Y yo no soy quien para decir qué es justo y qué no es justo, ¿verdad? Me parece que es una situación que lo dictará ahora alzada. Y estoy completamente seguro que le podría ir bien más adelante en lo que viene, ¿verdad? Porque realmente es un tema de constancia y de seguir el proceso. Lo que sí podemos tener claro, perdón, es que la salida de Justin se da, por decirlo de alguna forma, en buenos términos, con el Herediano. Sí, 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 sí. Hoy nosotros, y con tantas obligaciones, Don Aquil, nosotros tuvimos en la mañana una llamada, toda la junta, luego nosotros hablamos, Don Aquil, Garbanzo y yo, posteriormente llegó solo Justin con Garbanzo, porque Don Aquil y yo estábamos en un tema del estadio, y estábamos casi que en la etapa más importante de la construcción del estadio y terminando Santa Bárbara también, que nos mudamos ahora lo más pronto posible. Entonces estábamos con un tema de un compromiso importante con una constructora, así que él lo terminó de atender a Don Justin, Don Robert, pero sí salimos en los mejores términos y él lo sabe. Justin es un amigo, un amigo de la casa, y la verdad que muy contentos por todo lo que consiguió, Herediano tenía mucho tiempo de estar trabajando con CACAF y no habíamos podido pasar a la siguiente ronda, y ya estábamos en con CACAF y estamos muy contentos. El tema del estadio es un tema importante que ahorita lo tocamos, tenemos que terminar con lo de Justin. ¿Usted cree que fue el momento adecuado o el momento justo en que se dio? Importante. Iniciando Heredia o una semifinal, o se puede pensar mal, o no sé, que se adelantó esta decisión, o se puede pensar muchas cosas. Uno puede pensar bien o mal, es un proceso que fue largo, pero a veces también es largo porque se ofrecen más testigos, o porque no hubo audiencia, o las conclusiones fueron muy largas, y hay tiempos ya estimados y reglamentados, por decirlo así, en este tipo de situaciones y la fecha máxima. De acuerdo a lo que nos informaron, era el 30 de noviembre, entonces esa era la fecha máxima, y se dio ahora, es lamentable, uno podría pensar mal y comenzar a tirar con todo, pero realmente lo tomamos con mucha madurez y con mucha tranquilidad, no felices además, porque nosotros sabemos la calidad de entrenador que nos perdimos para esta etapa final, es un entrenador ganador y que sabe jugar esto. Y con todo este panorama, pues me imagino que habías conversado varias veces con Justin Campos, ¿se esperaba esto Justin del Herediano? ¿Ya lo habían conversado de que si se daba obviamente la resolución podía pasar? No era un tema de siempre, era circunstancial, porque creíamos que la cosa iba bien, y todavía creemos que la cosa va bien para Justin, o sea, él va a salir bien de esto, estoy completamente seguro, porque es muy complicado, y me parece que ya a criterio personal, se está abriendo una puerta muy delicada en el fútbol, ahora lo hablaba con Hernán, se está abriendo una puerta muy delicada en el fútbol, y Hernán y yo jugamos muchos años juntos, fuimos rivales, fuimos compañeros de selección, son 20 años, y realmente esta puerta, yo creo que habrá que cambiar el vocabulario en una cancha, porque ahora cualquier cosa ofende, cualquier cosa pasa, me parece que eso es algo que abre una puerta muy grande, porque puede ser que para unos sí y para otros no. Yo digo a eso, a título personal crees, porque también está la parte legal y es válida, pero crees que para unos se califica más duro que otros, en este caso Justin Campos, que es un técnico que tiene experiencia nacional e internacional, que siempre se le ha visto elocuente en las conferencias de prensa, y este tema, con este jugador en específico, crees que se juzgó más de la cuenta, o es un tema... Sí, ahora habrá que ver, porque ahora hay un... Sí, ahora hasta pusieron a leerle los labios a Mariano en la final de Copa, donde se ve lo que le dice, entonces yo creo que lo que se ve no se juzga, entonces habría que ver cuál es la reacción del comité, habría que ver la reacción... Yo hablo de erradicar el tema de esto, pero el problema es que no se puede pasar a los extremos, que ya ahora en la cancha, bueno, a mí yo jugábamos en una época que nos deseamos de todo, de distinto, determinada, además, yo puedo jugar por Chaja Festa un partido, me decía de todo, y al... No era la generación de cristal. Y después al rato estábamos en la casa, hablando, y con la familia, y todo, ay, me dijiste eso, y todo, mami lo agarra uno como vacilón, pero ahora sí, la generación nueva, hoy está complicada, porque ya no se le puede ni volver a ver, y ojo, uno como es entrenador, hoy los jugadores, hasta usted ve a los jugadores mal, y ya se enojan, antes a uno lo veían mal, el entrenador, y más bien uno... Pero entonces eso, eso yo creo, a ver, que usted está hablando en el comité, yo creo que tienen que hablar de esa parte, lo que podría, porque si no, te imagínense, en todos los partidos, es que Jafé me dijo, es que Hernán me dijo, es que Jafé me dijo, eso hay que, eso, yo una de las cosas que sí no apoyo lo que es la afición, cuando la afición empieza con sus insultos y todo eso, ahí sí, hay que parar el asunto, pero ya a nivel de cancha, hay que, hay que moderar eso, porque si no, esto se va a hacer un... Yo ahora vi Honduras, México-Honduras, y cuántas veces dijeron la palabra, los mexicanos al... Al saque de meta. Al saque de meta, y ni siquiera hubo una llamada de atención, o sea, creo que a veces nos ponemos a, a medirnos a otros, a un nivel, y prácticamente, si la ética estuviera pegada en el fútbol, y el fútbol es un juego, o sea, realmente el fútbol es un juego de todo, y es delicado, o sea, yo sí lo veo muy delicado, esta sanción, ¿verdad? Porque esto es fútbol, y mucha gente, con todo respeto, mucha gente, tal vez no sabe cómo se trata uno en la cancha, que ahora nos decíamos, ¿sí? Sí. Ah, o sea, ¿cuál es el léxico que se usa en la cancha? Usted sabe que nosotros podíamos hacer un diccionario, no, no, todos los que somos jugadores de fútbol, podíamos hacer un diccionario. Todo lo que decían. Y con todo el léxico que usamos, porque, porque hay, hay jugadores que tienen cada salida, y ahí uno también se va contagiando, se va aprendiendo, entonces hoy en día, sí se puede hacer un diccionario. Incluso, uno mismo lo ve en cancha, Hernán y Jafet, se agarra, se dicen palabras, ahora hay que hacer un diccionario, y hay que hacer también un libro, y unos dibujos, y dibujos de gestos, porque ya hasta por gestos, por eso hasta los gestos, hasta por gestos te van a, te van a, a juzgar, a castigar. Sí, eso está muy difícil. Y bueno, aprovechar, ¿verdad? para que ustedes nos sigan en nuestras redes sociales, arroba agenteopacere, ¿verdad? en todas las plataformas, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y demás, para que ustedes lo tengan presente, y también preguntarle, ¿cómo queda el camerino del herediano? ¿Cuál es la reacción del herediano, del camerino en específico, tras la noticia? Obviamente a nadie le gustó, en la institución, al grupo de jugadores tampoco, todos extrañados, pero bueno, también tenemos que seguir adelante, tenemos el sábado, un partido finalísimo, contra la liga, hemos jugado contra ellos, han sido partidos muy parejos, series muy parejas, muy parejas, y estamos listos y preparados, porque tenemos un equipo bien entrenado, bien trabajado, y la verdad es que, el cuerpo técnico, que se eligió ahora, para seguir adelante, con el trabajo de don Justin, es darle continuidad, al trabajo que se viene haciendo, y buscando, este, mejorarlo un poquito, pero realmente, el trabajo acumulado, que tenemos, es bastante, y es muy bueno. A eso quería caer justamente, el cuerpo técnico del herediano, porque, minutos antes del programa, sale el comunicado del herediano, donde hablan del cuerpo técnico, no se especifica la posición, de cada uno, entonces queríamos consultar por ello, porque, sale el hombre como el suyo, sale Robert Garbanzo, sale, Diego Isomben el padre, y demás, uno asumiría, que porque sale primero, es el entrenador interino, pero, queríamos como confirmar eso también. Nosotros vamos a cumplir, de acuerdo al reglamento de una FUD, con tener un entrenador, registrado, en, cada partido, cada partido, después de ahí, las decisiones van a ser colegiadas, colegiadas con el corazón, y con la cabeza, porque somos puros heredianos, y, y en esto vamos a meter la sangre, porque queremos sacar esta serie, como de lugar, tenemos un rival complicado, que, tiene grandes jugadores, pero, nosotros también, nosotros armamos un gran equipo, para estas fases, y, lo demostramos en la serie, de CONCACAF, contra Liga, y, aunque a algunos no les guste, pues, también me preguntaron, el fin de semana, que qué factores incidían, en un partido de estos, la parte táctica, la parte individual, la calidad individual, indudablemente, eso influye, pero también el arbitraje, también influye, y, y es lo que influyó, en el partido nacional, en el partido internacional, no, pero en el nacional, sí, sí influyó, entonces, estamos seguros, de que, nos vamos a preparar bien, físicamente, mentalmente, tácticamente, técnicamente, tenemos un gran equipo, pero esperamos, que no hayan sorpresas, esas sorpresas, Arnal, le tocó vivir esas cosas, en heredia, yo no hablé, yo no hablé de Jafete, este torneo, que los árbitros, de verdad, andaron, fluyeron, un desastre, y yo le dije, todavía en un partido normal, no pasa nada, sí, sí, por lesión del árbitro, hubo, hubo resultados, indebidos, pero, yo le dije, ojo, en una semifinal, o una final, eso es lo que a mí, yo se lo dije a ustedes, eso es lo que a mí me preocupa, porque, a mí me pasó, a mí me pasó, y, a él me pasó, y también sé que, equipos contra uno, también le pasó, eso no es color de equipo, ahorita no es color de equipo, si no es, que no haya, decisiones arbitrales, en donde al final diga, quedé afuera, por una final, o perdí una final, por decisiones del árbitro, no sé, esa es una parte, muy, muy, muy delicada, yo no sé, con los árbitros que escogieron, si usted cree que son los mejores, los correctos, ¿usted cree que son los correctos? En tal instancia, semifinales. Y no sé, eso le va a tocar a don Horacio, pero, de repente uno quiere apoyarlo nuevo, ¿verdad? Pero cuando la gente que está, es la misma atrás, entonces, genera la duda de quién, de quién toma las decisiones, si él viene llegando al país, ¿verdad? Esa inducción, que se le está dando a don Horacio, en el país, y en el arbitraje, se la están dando los mismos de siempre, y con los mismos de siempre, no ha funcionado la cosa, han quitado presidentes, de presidentes, de presidentes, y la cosa sigue igual, entonces, creo que llega el momento, de que don Horacio tome decisiones, como tiene que ser. Pero usted no puede presionar, usted siendo comité, no puede presionar lo que... Porque se habla de que va a tener un plan en enero. Limpiar, por lo menos. Yo, él tiene que presentar un plan, eso es lo que yo tengo entendido, él tiene que presentar un plan, me parece que hay que darle tiempo, porque tampoco, de la noche a la mañana, va a conocer todo este ambiente, y todo este montón de situaciones, ¿verdad? Ni tampoco historia, en esto pesa mucho la historia, también, usted lo sabe, Hernán, esto pesa mucho la historia, de muchas cosas, porque usted, con Heredia, debería tener cuatro títulos seguidos, y no... Cuatro títulos seguidos, pero no quisieron, ¿verdad? Usted lo sabe, y entonces, es algo que molesta, y ahí estaban ellos, ¿verdad? Sí, ¿quién dice que no puede pasar lo mismo? ¿verdad? Aunque muchos, muchas, muchas, el sábado, ayer lunes, algunos comentaristas, periodistas, de programas, y todo, hablaron de lo que yo dije, que ya había que dejar esto, esto, y sí, pero, ¿cómo lo vamos a dejar, si no se ve la diferencia? Entonces, yo soy del primero, que quiere que exista el VAR, en Costa Rica. Pero antes de hablar del VAR, Jafet, factores preponderantes, como diademas, como computadoras, para hacer los informes, cosas básicas que tiene que tener un referee, no las tiene, y están pensando en VAR. Este comité ejecutivo, se ha enfocado mucho, en el tema tecnológico, ¿verdad? Y también, no solo para los árbitros, sino también para todos los equipos, de primera división, se está haciendo un convenio, con una empresa, de GPS, para que todos los equipos, tengan el mismo, la misma, la misma tecnología, para poder controlar, y que el entrenador de la selección nacional, tenga toda esa información, a la hora de convocar, es determinante, saber cuánto corre un jugador, en cancha, en ciertos partidos, que puede ser seleccionable, para ver que también está, o no está físicamente, para llegar a la selección nacional, de Costa Rica. Eso como un detalle, hay un montón de detalles, más que se pueden conocer, por medio de la, de la información que te da un GPS, pero este comité, don Osahel lo ha hecho, y ha sido, una misión, que, que él se puso, y que, nos compartió, a todo el comité ejecutivo, que era llevar, a un tema tecnológico, importante en la federación, que creo que eso es determinante, y en eso está incluido, los árbitros, ¿verdad? Ok, y volviendo al equipo, Jafet, ¿cómo se prepara, a nivel emocional, para una instancia como esta, teniendo obviamente, un técnico, que lo ha manejado, prácticamente todo el torneo, tiene jóvenes jugadores, también tienen jugadores experimentados, ¿cómo se prepara el plantel, en la parte emotiva? Somos el equipo más joven del campeonato, pero con experiencia, si yo sumo, Harrison Torres tiene como seis títulos, Keiner Brown tiene nueve, Tejeda tiene seis, Galo, a pesar de ser tan joven, tiene cuatro, Elías Aguilar tiene cinco, y Aaron Cruz tiene seis o siete títulos, si yo voy sumando los títulos que tienen mis jugadores, para jugar estas finales, estamos hablando más de cien, o sea, la experiencia la está, entonces, aunque son jóvenes, tienen mucha experiencia, y saben cómo se tienen que jugar estos partidos, entonces, me parece que, lo que más va a pesar es la estrategia, liberarlos un poco, tal vez en el aspecto táctico, porque a veces la parte táctica, se resuelve con ganas, se resuelve con ganas, y con buenas decisiones, ¿verdad? Y sobre todo, tener un grupo que quiera, que hay que trabajar, como lo venían haciendo Justin, me parece que estos dos últimos partidos, tanto contra Santos, que contra Sporting, demostramos una competencia individual, bastante buena, cambiando seis, prácticamente seis, siete jugadores por alineación, y metiendo seis goles, y recibiendo cero, ¿verdad? Entonces, creo que desde Guanacaste, el equipo demostró una casta, una jerarquía importante, y esa jerarquía, la tenemos que demostrar ahora, el próximo sábado. Bueno, y aquí tenemos algunos comentarios, de los amigos, Jafet, porque hay demasiado herediano, aquí en el chat, ¿verdad? Que dicen Jafet, excelente Jafet, Jafet el líder del herediano, Jafet, danos el campeonato, regrese Medford al herediano, oigan, aquí hay muchos de esos, no creas, Hernán, viene la treinta, por herediano otra vez, saquemos a la liga, dicen por acá, viva el team de Descazú, saludos a Glenda Vega, que dice por acá, viva el team, Ana Lucía Orozca, dice vamos Heredia con todo, Randy Aguilar, viva, viva Jafet Omnipresente, dicen por acá, Jorge Barrera, viva Heredia desde Guapiles, y un montón de aficionados heredianos, que se han estado siendo presentes, vamos a tener que consultarle también, Jafet, por este partido de semifinales, aprovechando que está por acá, el partido contra la liga, que la liga juega ahora contra el Estelí, ellos estarán concentrados tal vez en eso, pero el herediano ya se está preparando, para ese partido de semifinales, cómo ve ese partido, más allá de los factores que pueden incidir, en el juego, para el herediano, recibir a la Juelense, en el Collegio Fonseca el sábado, cómo ve el partido? Bueno, hay un tema, que es determinante, que es el resultado de hoy, ellos vuelven a jugar martes, sí, y, y hay un viaje por medio, aunque fueron en charter, bueno, algunos fueron en charter, otros fueron, una parte del equipo fue, por otro lado, el resultado de hoy es, yo creo, yo creo que si las cosas salen bien, el equipo que nos va a presentar a la Juel, es el que juega hoy, más, si recuperan a Venegas, pueden sacar a Venegas, y, y, pero me parece que el equipo, el que va a jugar hoy, prácticamente sería el que jugaría el sábado, para volver a jugar el martes, entonces, eh, creo que por ahí anda la cosa, ahora, lo vemos en la, más tardecito, lo vemos tranquilo, tomamos apuntes, no hay, no hay mucho, que, que analizar, hemos visto a Liga, y jugamos tres partidos seguidos, en una semana, claro, lo vimos en vivo, lo repetimos en, en video, lo volvemos a repetir en video, y, y la verdad es que, fueron, fueron partidos muy parejos, y esta va a ser una serie, creo, muy parecida. Ustedes que yo no tengo dudas, de a la Juela, de su forma de jugar, porque a la Juela, no hay que, oye algo, a la Juela jugó, buen campeonato, yo lo critiqué, porque, fue inestable, equipo, sí, quedó a nueve puntos, con esa inversión, que hizo, porque hablamos de inversión, inversión económica, y la inversión económica, tiene que hacer diferencia, a la Juela queda, a nueve puntos de esa prisa, verdad, yo, eso, no lo comparto, era con la inversión económica, que hizo, que hizo la Juela, entonces, yo, yo voy más por ahí, de la parte, emocional, ya, a la Juela perdí un partido, contra Guaracaste, que nadie lo esperábamos, hoy juega contra, el Estelí, que el Estelí está jugando, por un muy buen momento, deportivo, y emocional, que puede afectar a la Juela, emocionalmente, si no gana hoy, esa es una parte, yo no sé si ustedes han enfocado más, en la parte emocional, o en la parte deportiva, lo que puede dar a la Juela, porque también, se está hablando, de que, cuando llega diciembre, a la Juela se le complica, a la Juela se le complica, yo creo que para eso, llevo jugadores, tan grandes, de edad, como, Ardantes, tiene a Celso, tiene a Alex López, jugadores que, que ha pesado, bueno, han estado ahí también, hay que tomar en cuenta, que si a la Juela, no es campeón, este torneo, estaría acumulando, 10 años un título, ¿verdad? 10 años, es mucho, un título nacional, entonces, creo que la presión, que tiene a la Juela, es muy grande, por eso la gente, se mete a la cancha, y por eso, le reclaman la cara, y por eso, por eso, por eso brincan, y se ve esa frustración, también, de la parte, de, y lo digo con todo respeto, para una gran afición, como es la de la Juela, ¿verdad? Pero es una realidad, ¿verdad? Usted sabe que no es ni quedar bien, con la afición, es una realidad, porque yo he visto la afición, de la Juela, durante estos 10 años, y ir al estadio, y ir al estadio, y ir a las finales, que ha hablado con mucho aficionado, Manu Duque, dice, yo cambiaría cualquiera de esos títulos, por un título nacional, esa es una pregunta, nosotros pensamos, nosotros pensamos, que si, ok, ganó la Copa Nacional, ganó la CONCACAF, y si no gana la Nacional, ¿usted cree que se borra eso? ¿Cómo que se siente? Por las contrataciones, por los fichajes que ha hecho la Liga Deportiva de la Juela, nosotros pensamos, que para mi vista, el campeonato nacional, es prioridad, nosotros es una, es lo que, lo que creemos, y pensamos, que pueda ganar, que ganara la Copa Nacional, y pueda ganar la CONCACAF, pero si no gana la Copa Nacional, yo creo que sí, se preocupa, yo creo que nosotros tenemos una piel de culebra, piel de elefante, de rinoceronte, hemos jugado tres años, tres años de visita, hemos jugado todos los partidos de visitante, hasta ahora estamos terminando una casa, por este torneo de que viene de clausura, esperamos que nuestra casa esté lista en junio, o julio, pero, pero, creo que ese callillo que tenemos, nos da, la tranquilidad para ir a afrontar un partido de esos, y como lo hemos jugado, sin, sin ningún problema, y, y realmente, yo jamás podría pensar como liguista, pero pienso como herediano, que podemos hacerle mucho daño, a la juela, el próximo sábado. Sí, por supuesto, te vas a quedar, diciéndole a los aficionados, Manudo, se van a quedar esperando, porque, este primer paso, lo tenemos que dar los florentes, en un caso, ¿verdad? Así es, ese estadio, Carlos Alvarado, estaría para el inicio del clausura 2024, en buena, en buena teoría, porque la cancha sintética, está prácticamente lista, o falta un poquito. No, no, la cancha está terminada el jueves, este jueves. Ok. Todo lo demás, estamos listos, pusimos iluminación nueva, completamente nueva, sin, primero Dios, pasamos esta serie, estaríamos jugando la final, de, de la, de esta etapa, en Santa Bárbara. En Santa Bárbara. Ya en Santa Bárbara. Sí. Ok. Perfecto. Y el nuevo estadio, junio, julio del 2024, aproximadamente. Así es. Ok, perfecto. Ese estadio está prácticamente listo, aquí tuvimos hace poquito a don Juan Carlos, retara con nosotros y le decía a los aficionados heredianos, que sé que nos están viendo allá en casa a través de Canal 38, de que esperen, que tranquilos, que los títulos van a llegar al estadio Rosado del Cordero. ¿Qué mensaje le podemos dar a la afición con respecto a ese estadio que está cada vez más listo? Bueno, yo creo que a todos nos ha costado este estadio, pero el esfuerzo que ha hecho la Junta Electiva Fuerza Herediana por hacer el mejor estadio de todo Centroamérica y parte de Latinoamérica, en tecnología, con medallas, con la mayor cantidad de baños para damas, en proporción por capacidad, con la mayor cantidad de espacios para gente discapacitada, en proporción por capacidad del estadio, con bomberos, con permiso de bomberos, con permiso del Ministerio de Salud, con todos los permisos obviamente de municipalidad, a pesar de que seguro nos están viendo ahí en el periódico que nadie lee, porque hay que pagar. Hoy sí, nos están viendo, hoy se están poniendo cuidados a la tercera. Esos son los que van y esperan cinco horas a que salga la alcaldesa para hacer una entrevista, o sea, se van cinco horas ahí solo para molestar, porque así son, y no saben la cantidad de empleos que va a generar ese estadio, en la provincia de Heredia, o sea, solo piensan en ellos y cómo hacer daño, pero no ven que va a haber un montón de empleos directos en la provincia, que vamos a tener un montón de empleos indirectos, verdad, que todo lo que va a generarse para la provincia de Heredia, los impuestos que se van a pagar también por tener un inmueble de ese nivel, que le van a quedar a la provincia, entonces el esfuerzo que se está haciendo es muy grande y yo sé que nuestra afición lo entiende, lo comprende y va a disfrutar muchísimo de esta remodelación del Eladio Rosabal Cordero. Perfecto compañero, nos vamos a ir a un corte comercial, ya volvemos con tercer tiempo, porque vamos a traer las preguntas que ustedes están haciendo en redes sociales, acá para hacerselas al señor Jafet Soto, para que ustedes lo tengan presente, así que dejen sus preguntas en redes sociales, arroba gente Opa CR, estamos en vivo a través de canal 38 también, señal satelital, para que ustedes lo tengan presente, y puedan estar acompañándonos a través de cada una de las noches, acá en tercer tiempo, de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, vamos a irnos al corte comercial, ya volvemos. Camila por fin logró comprar su casa propia, y en el cantón donde ahora vive puede reciclar, gracias al proyecto que impulsa su municipalidad. Marco asistió con su abuelo Ricardo a la feria de empleo que se organizó en su cantón. Por sus pedacitos de Costa Rica, Camila, Marco y Ricardo, votarán este 4 de febrero en las elecciones municipales 2024. Hágalo usted también, vote por su pedacito de Costa Rica. Elecciones municipales 2024, un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Samsung, Mastercard presentan Costa Rica Tech Colby 2023, la plataforma de contenido más importante de la región en tecnología, innovación y sostenibilidad. Este 29 y 30 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con reconocidos conferencistas como Duncan Wardle, James Taylor, Carolina Garita, Ben Jones, David Ponseca, y muchos más. www.costaricatecholby.com. www.costa 골�ar.com. www.costaricatecholby.com. 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 para compartirlas por acá, conocer la opinión de Jafet, y por supuesto también de los panelistas como Hernán, como Merlin, que también pueden brindar su opinión, porque hay muchos. Por ejemplo, Claudio Arce dice, consultarle, si no fue apresurado el despido, aún está pendiente la apelación, y si no es hacerle el juego a los enemigos del club, Jafet. No, es que, vamos a ver, yo creo que sea, por el tipo de comunicado que sacó la federación, que eso lo vio todo Costa Rica, hay una confusión. La sentencia queda en firme, en firme, él puede apelar, pero eso no suspende el acto como tal. Entonces es un chance que queda el club como, cuando él apela y él pide la suspensión de la sanción, queda en ese hueco, y esa duda y esa incertidumbre. Y eso no es tan rápido, no sabemos si va a ser en una semana, si va a ser en 15 días, si va a ser en 10 días, si va a ser el viernes, no sabemos nada de eso. Y don Justin no podía, desde el momento que le llegó la notificación, él no podía ejercer ningún cargo en el fútbol. Entonces, nosotros tenemos que pensar en el herediano. Eso fue lo que pareció lo que le pasó a Galo. La confusión con lo de... Ajá. Es la misma confusión de que... A partir de cuándo podía o no podía. Exactamente, es lo mismo que pasó con Galo en unos meses, es la misma... Es la misma situación. Entonces, decía, por ejemplo, la pregunta por acá, si fue tan doloroso, ¿por qué entonces lo despiden? Entonces, ¿podemos llegar a la conclusión de que es que herediano se iba a quedar de todas formas sin entrenador? O sea, nosotros no podemos... Vamos a ver, nosotros necesitamos... Este equipo tiene 100 años, 102 años, ¿verdad? Este equipo no puede no tener un técnico. Entonces, ¿verdad? Tiene que tener una cabeza. Toda la institución... Nuestra institución merece un respeto y nuestros socios, nuestra afición merece respeto. Y nosotros no podemos jugarnos el chance de que vamos a... ¿Qué más apoyo? ¿Qué más apoyo? Y se lo devuelvo al revés. ¿Qué más apoyo que contratarlo con el tema que él tenía? Claro. ¿Verdad? O sea, creo que le dimos un gran apoyo porque creímos en él. Y creemos en él. ¿Verdad? Y creemos en él. Y creemos en su equipo de trabajo y creemos que va a salir adelante. Bueno, perfecto. Tenemos más consultas por acá, por parte del aficionado herediano, el morado y el manudo, como decía Fete, que está viéndonos acá en Tercer Tiempo, el Cartago y demás. ¿Qué técnico nombrarán para el próximo campeonato, Jafet? Eso es una buena consulta porque hay un grupo de trabajo que uno consideraría, por lo menos a primera vista, interino. Y ya después, finalizado el torneo, el herediano buscará un entrenador en el extranjero, un entrenador nacional. Es algo que está hablando Robert Garbanzo en la parte deportiva. La estructura del herediano ha venido cambiando. Yo como presidente, pues nada más soy la cabeza de esa junta directiva, pero ahí tenemos a Don Aquila, a Don Orlando, a Scott, a Víctor Hugo, a Don Henry, que siempre ha estado muy ligado a nosotros, y todo el staff. Pero es una decisión que Robert nos tiene que informar a nosotros cuál es el perfil que va a buscar para el siguiente campeonato. Aún no tienen definido si va a ser nacional, Ahorita nos enfocamos con esta noticia, ayer nos enfocamos a salir de esta situación y sobre todo darle el respeto a Don Justin, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, él era nuestra prioridad ayer y hoy. ¿Y por el momento quién va a tomar el timón al 100%? Lo vamos a hacer todo el cuerpo técnico del herediano. Un equipo de trabajo que conoce muy bien a todos los jugadores porque todos hemos estado de alguna forma metidos con ellos. Granados, J. Wison, Robert, Marcelo, Brianz y mi persona. Hemos estado muy cerca de ese equipo y conocemos a la mayoría, ¿verdad? Y hemos hecho un grupo de trabajo. Hernán lo conoce, Hernán trabajó con nosotros. Hernán cuando fue campeón nada más llegaba a él y se sentaba y era campeón. Qué fácil este señor que está aquí a la parte. Yo sí lo vi. Lo hacía ver fácil. Lo hacía ver fácil. Tirando la gorra. Lo hacía ver fácil. En conferencia. Yo lo vi, lo vi luchándola. Pero sí, algo que sí, no porque está Jafet acá y todo. Yo siempre he considerado que cuando uno queda campeón es un grupo de trabajo. Yo siempre lo dije, siempre. Y siempre le agradecía a la junta electiva, siempre a la afición y siempre al cuerpo técnico. porque para ser campeón necesitas un buen grupo, un buen equipo de trabajo y siempre lo ha tenido, y siempre lo ha tenido Heredia. Eso es una de las cosas. Heredia ha tenido dos o tres asistentes, dos o tres preparadores físicos. Entonces en esa parte nunca hubo quejas porque si había gente suficiente para trabajar y siempre estuvo bien el asunto. Obviamente que eso no concibe que siempre va a saquear campeón como así fue. Pero por lo menos algo que sí puede decir con Heredia es que siempre ha estado en la fiesta. En la fiesta en las semifinales y finales. Desde el 2008 están ahí metidos. Y tomando en cuenta la situación me parece una decisión desde el punto de vista periodístico, lo digo, integral. Están optando por el bien del club. Me parece que haya una decisión en conjunto, que todos tomen decisiones, que todos tomen la batuta. Todos los que me dijiste conocen el club y saben cómo son los jugadores y cómo se comportan en estas instancias. Es sangre, la sangre roja y amarilla nuestra, es Granados, es Jewison, es Garbanzo, es Marcelo, es Brianz, todos somos de la casa, todos nacimos ahí. Todos nacimos ahí o nos hicimos ahí. Entonces, es pasar eso, pero ahí tenemos también muchos jugadores que se han hecho ahí y que tal vez no eran de nuestra cuna, pero adoptaron estos colores y ahora los quieren como si hubieran nacido ahí. Entonces, es devolverle esa identidad, ese sentido de pertenencia para jugar estos dos partidos inicialmente.